El de madrugada cuando te empecé a querer, un beso en la media noche que no se va a amanecer. El de madrugada cuando te empecé a querer, un beso en la media noche que no se va a amanecer. ¡Aira de madrugada cuando te desesperés! ¡Aira de madurada, la élagora! ¡Aira de madrugada cuando te desesperé! El Cero de la Mañana El Cero de la Mañana